El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. El disting diario habla sobre lo que está pasando con el metro. El disting diario hace un recuento de todas las cosas que han pasado en el último año y medio en el metro y titulan a la editorial Peter Vázquez, el metro amerita una urgente auditoría operativa, dicen ellos. Y entonces parece que no es suficiente con eso. Hay un grupo de rastreros que se montan en el metro, en una nota también publicada en el periódico Diario Libre y que varios medios se han hecho eco de esto. Y es que un grupo de mujeres denunciaron que han sido víctimas de acoso sexual en el metro de Santo Domingo. ¿Cómo se llama esto? Si una persona se masturba encima de ti y te echa el semeñe encima, eso no es acoso sexual, eso es agresión sexual. Eso es agresión sexual. Exactamente. Pero como figura, o sea, aquí el acoso sexual no existe como delito, ¿verdad? No, solamente en materia laboral. Solamente en materia laboral. O sea, que hablar de acoso sexual, hay que adecuar el lenguaje de esto que pasa a lo más cercano a lo que jurídicamente se puede perseguir. ¿Eh? ¿Qué diría agresión sexual? Si a usted una gente se le pega y le pega su pene erecto entre las nalgas. Lo rocea. No te está acosando, te está agrediendo sexualmente. ¿O estoy equivocado, licenciado? Ok. Ah, que majita, hombre, ven. Sí, sí, sí. Si yo como caña, eso es acoso. Si yo le hago a una gente un sofrito. Yo cuando estoy haciendo cosas muy, pido permiso y con mi brazo marco una distancia a la persona. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentir que le pasen ese, es un trozo erecto entre las nalgas. Oigan, la ocho pulgada, ¿verdad? No, no, no. Hoy no somos hoy. Nueve y media. Nueve y media. Nueve y media. Bueno, eso es así. Entre las prácticas que dicen las mujeres, atención a los degenerados. Yo tengo un amigo que él cuenta de chiste, que él le tira el semen en la falda a las mujeres. Hay un grupo de gente que tienen problemas en su cabeza. Pero mal. ¿Eh? Sí, por eso no es la hoja de periódico, mi amor. Para esto. O quitarle un pedazo en el medio, para esto. Entonces, bueno. Bueno, como por ejemplo han sido víctimas de manoseos y masturbación con sus cuerpos mientras se transportan de pie en el masivo sistema de transporte. Una de las denunciantes le dijo a Diario Libre que es difícil identificar a las personas que se dedican a esta práctica por el tumulto de pasajeros. Ajá. Otra de las víctimas también dijo que cuando se regó dentro de un vagón, o sea, que ya armó un show, muchas personas le dijeron que eso es así y lamentablemente ya no se sabrá quién fue. Oigan. Eh, sigo diciendo que cuando me hice un show, la mayoría de personas me dijeron, ay, eso es así, mija, lamentablemente. Ya no sabrás quién fue. Y tengo que quedarme tranquila. Pregunta a ella. Meses atrás, otras mujeres habían denunciado la situación en redes sociales, entre ellas las reacciones de parte de los seguidores nos hicieron esperar de una de las que hizo la denuncia y por ahí anda la vaina. O sea, tú sabes que yo me he quedado dormido. Ya no, porque en Nueva York ya no hay sombra de lo que era. No. Yo me he quedado dormido antes con toda confianza en el metro, pero yo sí he visto episodios en el metro de Nueva York. Yo he visto episodios de verdad que te dejan. Sí. Ahí hay un fallo. Cuñado mío lo atracaban durmiendo. Es verdad. ¿Cómo ellas pueden asegurar que ese semazo estaba dirigido a ellas? ¿Por qué hay más gente? Ese rechazo. ¿Hay más gente? ¿Puede ser? Ahí había hombres también. ¿Por qué se saca de ese vagonazo que hay como 500 entes simplemente las mujeres? ¿Por qué hay hombres? Dice que un amigo de nosotros dice por fin llegó la experiencia del último vagón al metro. Sí, sí. Ah, porque es, ok. En el de Nueva York es en el último vagón. Claro que sí. En el último vagón es que pasa todo. Es más fácil salir huyendo. Ajá. Ah, pues. No, que por lo general es donde menos gente se junta. En el último vagón, por lo general, es solitario. Sí, sí, es muy solitario. Sí, sí. En horas fuera de la hora pico. Hay ñeñe. Sí que te ha pasado, usas el metro. ¿Qué has visto tú? ¿Has visto algo como lo denunciado? ¿Usted qué haría? No, a mí en el metro me tiran un flato. Ah, ¿no es verdad? ¿En el metro de aquí? En el de aquí, pero un peo, hermano. Yo no me gustaba todavía. Ey, ey, ey. Yo lo único que he visto es discusiones por estupideces. En el metro. Y una vez me tocó una discusión. Dos señoras casi se fajan, bro. No sé si por qué fue yo. Era como por un asiento de una preñada, una vaina así. Y yo subí, pero la gente anda aquí con la ropa de peli a puesta siempre. Y una vez también, de las pocas veces, me tocó que unas jóvenes se pusieron a predicar y otras personas que estaban ahí no estaban de acuerdo y se fueron. O sea, la que estaba predicando le dijo mala palabra para conmigo. Tengo entendido que... Está prohibido. Está prohibido. Sí, está prohibido. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Fue con papi. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con... Con que... Yo sé que es molesto, pero si una gente te trae la buena nueva, ayuntándole a la espalda. Claro. Sí, pero tú sentado en un metro, una cosa es que te mueves a un parque y tú te coges y yo me podamos ver. Eso no es nada. Digo, y también... En Nueva York se meten a bailar los tíger y a hacer show y bailar. O sea, no podemos complicar tanto la existencia. ¿Hasta dónde llega la libertad de culto allá, abogado? Derecho, tuyo, tranquilo. ¿Dónde arranque el mío? Eso es. Yo... Buenos días. Buenos días. Alberto. Dale. Buen día, buen día a todos. Alberto, a mí me pegaron un grajo, de verdad, en el metro, en la mañana. En el de Santo Domingo. Tú sabes que tú... De verdad, Alberto. Esto es un país de gente asquerosa que no se baña en la mañana. Alberto, yo tuve que irme a mi casa a cambiarme la camisa. De verdad. Tengo frío en mi baño. O sea, que te peguen un grajo como un perfume, así, literalmente. Sí, a mí me pegaron un grajo así. Sí, pero no en el metro de Santo Domingo, sino viniendo de la vega para la capital, en un expreso de esos, no voy a decir el nombre. Ajá. Una señora de nacionalidad haitiana venía con ellos, para ellos es cultural, eso es parte. Como ellos vienen de los franceses y esa cultura se la transmitieron a los franceses a ellos, no son muy proclives a esos olores, posiblemente para ellos son, para algunos, no para todos, para algunos, posiblemente sea parte de su cultura. Y la señora venía, era picante. Era picante. Ayer fui yo a comprar. Yo llegué que hasta los zapatos me olían a grajo. El diablo. Ayer fui yo a la Duarte a comprar un papel tapiz. Y en una de esas tiendas de chinos, que tú sabes que son grandes, había un conclave haitiano que tenía dos pasillos que eran de él, de él, de él, él lo compró, él se lo compró al chino. Mierda, qué grajo, compadre. Dice por aquí que el dominicano tampoco se cepilla, que una doña le habló a él en el metro y a la boca le decía a mojón con café. Díablo. A mierda cafetal. Sí, 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 sí. Sí, sí. Buenos días. Hola, chicos. Hola. ¿Qué te ha pasado a ti en el metro? A mí me he hecho un salivazo, un siervo, que casi nos vamos a la trompa como dos hombres. Porque yo le había dicho que se me quitará del frente y él dice que no, porque usted va a ir para el infierno. Yo sí, yo me voy ahí, pero aquí te me vi ahí. Cuando me he hecho el salivazo, me pare, que si no me agarran entre dos hombres, le doy un trompón que rueda. Coño. ¿Te compró un carro por eso? Buenos días. Claro. Dale. Oye, a mí me tocó ir los últimos dos meses a la oficina, y la forma más rápida era el metro, pero yo le he hecho el vehículo del metro. Mis principales cajas son gente sin bañarse en la mañana, porque si usted gira en la mañana es que usted no se bañó ni la noche anterior ni antes. Exactamente. Sí, sí, sí. Segundo, es verdad que los tígeres no... Óyeme, si yo estoy al lado de una mujer sentado, ¿por qué yo tengo que poner el brazo al lado? Como en la película, el que tiene el brazo muerto, y las mujeres le echan su bolsa cada rato. Sí, sí. Y lo segundo, las personas con peor educación existente en el planeta, y en República Dominicana, los pasos específicos están en la conexión del teleférico y en el cruce, porque habiendo espacio, para ellos entrar normal, ellos entran peleando, entonces imagínate una gente que viene para encima de ti, un gordo con este bajo, a pelear, porque esa es otra. Yo me he dado cuenta que Santo Domingo está excesivamente gordo por metro. Sí, aquí hay mucho sobrepeso. Mira, y no hay cosas que gira mal. Yo sé que el gordo es muy proclive a geder. El bajo a gordo es un bajo a gordo terrible. Y aunque no geda, se le pega a él. Sí, es verdad. Y el peor que suene, fue el gordo. Fue el gordo. Y el grajo que hay, fue el gordo. Es el gordo. Coño, ese gordo no se baña. ¿A qué es un bajo a verija? Es el gordo. El gordo sí. Increíble. Y si falta con la nevera, es el gordo también. Si se roba un kipo, fue el gordo. Coño, si se encuentra un dedo en el bizcocho, puede tomar el cabo. El gordo, diablo ese. Y el gordo no ha llegado, pero fue el gordo de que llegue. Bebieron Coca-Cola y se tiraron un gas. Mira, con el de diablo. Oye, el dragón aquel. Y están haciendo sacochos. Échale agua que viene el gordo. Si van en un carro, déjale asiento adelante al gordo. Increíble, mano. Si está caído de eso, el gordo está vivo. Dale, boludía. Buen día, buen día. Mira, Alberto. Yo no estoy en desacuerdo con las personas que van a predicar y a eso, al metro, pero tú sabes que eso se pone full de gente adentro. Y una señora con un gato muerto en la boca que te empieza a hablar al lado, eso es tremendo, tremendo. Es verdad. Yo creo que en la mañana eso es para todo el mundo y en silencio, tranquilito, el que quiera que lea un libro o algo, pero que no, esta holadera con un bajo a boca tremendo, eso es desagradable. Yo al igual que tú, yo no tengo mayor tema con eso. Yo lo que entiendo también que a veces la actitud de... Mira, yo vi el caso más, me parece más, que demuestra lo perdida que está la humanidad. Había un grupo de jóvenes en Orlando, cuando yo fui ahora en agosto, al lado de un bar predicando, pero en la calle. Eran cuatro jóvenes que se veía y estaba contando una joven, contando su historia de cómo ella se acercó a Cristo, o sea, en inglés. Y llegaron un grupo de muchachos a hacerle, a entrometerse con ellos, hasta una bocina que tenía se la quitaron. O sea, es esas cosas las que a mí me molestan. Es igual que tú vayas y te metas a la casa de una gente a imponerle o a montarle un culto en la puerta de la casa. Ahí es donde yo tengo problemas. En una plaza pública, en el andén o en la entrada del metro, donde sea, no importa. Ahora ya el tú como asediar a alguien, el tú, el asedio es lo que yo critico de la actitud de algunas personas que creen que están predicando y al contrario, en vez de predicar, lo que están generando adversiones y el mensaje es que ellos quieren que el otro conozca para que cambie su vida. Yo soy muy abierto a escuchar predicas, sentarme a hablar con la gente que anda predicando. Yo tengo problemas con esa vaina en absoluto. Ahora, si veo una actitud civilizada, una actitud de respeto de la persona, yo la escucho. Ahora, si veo una actitud de beligerancia, o sea, tú tienes que escucharme porque esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios no se rechaza, ¿no? Yo tengo una relación con Dios muy particular y no es verdad que yo necesito un intermediario, mucho menos tú, para que esa relación fluya. Exactamente. Si no hay respeto, no te escucho, no te pongo atención. Y yo creo que eso es lo que debe de mejorar en el metro. Pero que se entienda que es un espacio compartido y que hay personas que sencillamente, como dice este joven, oye, hay una obra que lo requiere paz. Y no es por nada malo. Es para el trabajo que uno va. Y creo que es más efectivo cuando tú tratas de que la gente te escuche, como pasó con el caso de estos jóvenes que fueron súper pacientes y para nada ni se incomodaron, siguieron hablando normal, pero hay también una actitud del otro lado que es de irrespeto, que tampoco es correcta. Son las nueve cinco, ya venimos Ritmo de la Mañana. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.